¿Cómo andan? En este video les vamos a mostrar el C9 de Electro Harmonix. El C9 de Electro Harmonix es un simulador de órganos vintage que tiene 9 tipos diferentes de sonido. Además vas a tener dos controles de volumen, un control de modulación y un control que te permite modificar el ataque de los teclados. Pero no hablemos más y escuchemos cómo suena este increíble pedal. Lo primero que van a notar en este pedal es que tiene dos potenciómetros de volumen. Uno para la señal directa, es decir la señal sin el efecto y la otra para señal con el sonido a órgano. Vamos a ver primero el potenciómetro de volumen que te permite controlar la señal directa. 100% órgano no hay señal directa. 100% señal directa. Obviamente sigo teniendo el sonido de órgano porque está la segunda perilla a la mitad, con lo cual vamos a bajarla. Ahí tengo la mayor parte de señal directa y casi nada de órgano. Acá lo puedo matar por completo. Y puedo poner al palo la señal directa y al palo la señal de órgano. Para el resto de la prueba de este pedal vamos a dejar ambos controles a la mitad. El tercer potenciómetro lo que te permite hacer es elegir el nivel de modulación que tiene el sonido de órgano. El tercer potenciómetro lo que te permite hacer es elegir el nivel de órgano. A mí siempre me gusta setear este control a un poco más de la mitad pero sin exagerar. El último potenciómetro es el de click, nos permite modificar el ataque que tiene el teclado. También para el resto de la prueba lo vamos a dejar a la mitad. Y ahora vamos a ir escuchando diferentes tipos de órgano que nos brinda el C9 de electroharmonics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esperamos que este video te haya resultado útil. Si te gustó, no olvides darnos un me gusta. También recordá que si todavía no lo hiciste, te podés suscribir a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades sobre productos de audio profesional e instrumentos musicales, demos transmisiones en vivo y mucho más. También recordá que podés compartir nuestros videos y transmisiones con todos tus amigos e interesados para que nos sigan y se sumen a esta increíble comunidad. ¡Nos vemos en el próximo video!